¿Quién viene a platicar el nombre del Señor? ¡Aleluya! Te adoramos ¡Aleluya! 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 Toma mi mano, no la sueltes nunca más ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso es cada momento! Que me visites y de mí haces un altar Quiero me lleves más adentro Toma mi mano Toma mi mano, no la sueltes nunca más Llévame a un lugar Donde solo tú y yo Disfrutemos el momento Te amo mi papá Yo dependo de tu amor Y sin ti yo sé que muero Alguien le da una adoración a Dios Que no me lleves más adentro Toma mi mano, díselo Toma mi mano, no la sueltes nunca más Llévame a un lugar Llévame a un lugar Donde solo tú y yo Disfrutemos el momento Disfrutemos el momento Te amo mi papá Díselo 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 Yo dependo de tu amor Yo dependo de tu amor Y sin ti yo sé que muero Llévame a un lugar Llévame a un lugar Díselo 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 Yo dependo de tu amor Y sin ti yo sé que muero Alguien vino a adorar a Dios aquí, aleluya La presencia de Dios está en este lugar, aleluya, aleluya ¿Cuántos están aquí para recibir algo de Dios? ¿Cuántos están aquí para recibir algo de Dios? Aleluya Tú me viste mi tormenta, me libraste de la prueba Te llevaste mi tristeza, me cambió la vida entera Me vistió con ropas nuevas, puso aceite, aleluya Me hizo lugar en su mesa, como un padre me desea Tú me viste mi tormenta, me libraste de la prueba Te llevaste mi tristeza, me cambió la vida entera Me visió con ropas nuevas, puso aceite, aleluya Él está aquí para ti, oh Dios está aquí para ti Él está aquí, oh Yeah Llévame a mi amor Llévame a un lugar Donde solo soy yo Disfrutemos el momento Te amo mi papá Yo dependo de tu amor Yo dependo de tu amor Y sin ti yo sé que muero Llévame a un lugar Díselo Tú me viste mi tormenta, me libraste de la prueba Y sin ti yo sé que muero Tú me viste mi tormenta, me libraste de la prueba Te llevaste mi tristeza, me cambió Él te cambió la vida entera, Él te vistió con ropas nuevas Él puso aceite, Él puso aceite Y en cuanto a mí clamaré a Dios y Jehová me salvará Aleluya, aleluya, aleluya Tú me viste mi tormenta, me libraste de la prueba Te llevaste mi tristeza, me cambió, Él me cambió Él me cambió, Él me cambió, me vistió con ropas nuevas Puso aceite, Él puso aceite, Él puso aceite, Él puso aceite Él te vistió, Él te vistió con ropas nuevas Él te vistió, Él puso ediyorum Y llévame al lugar Yo quiero que cierres tus ojos Y le digas al Señor llévame a ese lugar Llévame a ese lugar Señor, cierra tus ojos Llévame a un lugar Donde solo tú y yo Disfrutemos el momento Te amo mi papá Yo dependo de tu amor Y sin ti yo sé que muero Díselo, lléveme a un lugar Disfrutemos el momento Te amo mi papá Yo dependo de tu amor Y sin ti yo sé que muero Llévame a un lugar Donde solo tú y yo Disfrutemos el momento Te amo mi papá Yo dependo de tu amor Y sin ti yo sé que muero Ahí donde estás puedes levantar tus manos Cerrar tus ojos La presencia del Señor está en este lugar Él se mueve con libertad Y estamos aquí Con el único propósito De que el reino De los cielos Se ha establecido en la tierra Que donde quiera que llegue Un adorador Donde quiera que pise Un adorador De los que estamos aquí Podamos Traer la cultura del cielo A la tierra Que donde quiera que tú estés Pueda traer el lenguaje Del cielo a la tierra Que donde quiera que tú llegues Los diseños Que están en el corazón de Dios Puedan ser establecidos En tu casa En el barrio En el parque En el trabajo En la iglesia Yo no sé si estoy hablando Con una generación apasionada Pero creo que vienen días Creo que vienen días Y estos son En donde los cantantes Serán exterminados Y donde Dios levantará Una generación De sacerdotes responsables Que no le va a importar Una luz Que no le va a importar Un escenario Que no le va a importar Un afiche Una generación Que vivirá Para cargar el arca Con responsabilidad Una generación Que vivirá Para adorarlo a Él Para honrarlo a Él Donde está la generación Y lo creemos Lo creemos Lo creemos Lo abrazamos Saben lo que el Señor Me enseñó Mi vida Y mi adoración Cambió Cuando entendí Que adorar Adorar no es cantar Dile al que está a tu lado Adorar no es cantar Adorar no es danzar Adorar no es profetizar ¿Alguien está listo? ¿Alguien está listo? Yo no siento la iglesia De Dios en Dominicana ¿Alguien está listo? Pues dale un minuto De alabanza a Dios Ahí donde estás Vamos un minuto Un minuto Vamos levanta tu voz Ahí donde estás Levanta tu voz Dile gracias Señor Gracias Señor Te adoramos Estamos aquí por ti Por tu persona Y cuando Dios Me enseñó esto Estaba orando En el monte de madrugada Y hubo un susurro Que llegó A mi espíritu Y me enseñó Que no hay un acto Específico No es cantar O pintar O dibujar O ministrar Porque la adoración Es la respuesta De un corazón Agradecido La adoración Es cualquier acción Que puedas hacer Con el fin De glorificar Al único Que es digno El único Que es hermoso El único Que merece Las luces La gloria La acción De gracia La alabanza Y yo profetizo Que se levanta Una generación No solamente En la República Dominicana Sino en Argentina En México En Estados Unidos En Estados Unidos En Perú En todas las naciones Hay un grito Hay un sonido De adoradores Que adoran En libertad De adoradores Que adoran Desde el Espíritu De adoradores Que lo único Que les importa Es su rostro Su rostro Su gloria Su gloria Damos gloria Al Señor Alguien puede darle Un aplauso Al que revive ¡Veirene!